La selección de Veracruz tuvo una concentración en esta ciudad como parte de su preparación cara al campeonato nacional de básquetbol varonil en categoría cadetes a celebrarse en Aguascalientes, trabajos a cargo del cuerpo técnico integrado por Enrique Suárez y la coach Adriana Rodríguez Rodríguez. Nacional de la Copa Supreme que va a ser en Aguascalientes del 29 de agosto al 1 de septiembre. Nos estamos esperando para encontrar una buena calidad entre los muchachos. La representación de Veracruz de la categoría cadete está integrada por elementos de calidad de equipos de Jalapa como el del Colegio Las Hallas y de otros lugares esperando conformar un buen conjunto. Pues tenemos jugadores de aquí de Jalapa, de Cardel, de Mizantla, de Martínez y de Tuxpan. Hay un chico de Orizaba. El profe Giró, el encargado de la Asociación Federal de Baloncesto, nos ha tenido la confianza para integrar el selectivo. De acuerdo a las necesidades del equipo es como se han ido llamando a los muchachos para tratar de darle un complemento al selectivo que va a representar Veracruz. Adriana Rodríguez desde hace más de 21 años promueve el deporte ráfaga en Cardel con su club All Stars que se aglutina a elementos desde los 5 años de edad, con entrenamientos los lunes, miércoles, el viernes en la cancha municipal y en la colonia Vicinta López de la unidad deportiva de ese lugar. Para RTV Más Deportes, en cámara Efraín Laurit informó Carlos Serrano Bazán.